La Iglesia acepta los nuevos retos que le presenta la migración humana, intensificando la solidaridad y respeto por la dignidad del migrante y sus derechos fundamentales. El Padre José Lamberto López Rosas nos ayuda a comprender este proceso en tu programa Movilidad Humana. ¡Comenzamos! Me fui inmigrando de lugar en lugar, de países... Buenas noches. Acá en cabina les saluda el Padre José Lamberto. Ahora quiero proponerles para reflexionar, meditar a cinco rostros femeninos, que los ubicamos en la genealogía del Evangelio de Mateo. Son 17 versículos que nos mencionan un sinnúmero de nombres. La gran mayoría son de varones. Y nos menciona cinco mujeres, cuatro del Antiguo Testamento y María en el Evangelio. Estas cuatro mujeres se caracterizan por hacernos ver que son capaces de superar los límites de un poder ya establecido. Son un signo de fuerza, de participación, que también tienen sin duda un deseo de solidaridad, que ven la necesidad de entrar en relación con los demás. Y, bueno, estas cinco mujeres, una de ellas, Tamar, que la ubicamos en el libro del Génesis, en el capítulo 38. Ella es esposa de Judá y con él tiene tres, perdón, ella no, ella es esposa de uno de sus, del primer hijo, Er. Muere el hijo mayor y hay una ley, el levirato. Tenía que venir el hermano menor y él no está de acuerdo en darle descendencia a Tamar, porque no serían sus hijos, serían de su hermano y, por tanto, también muere. Y solo queda el hermano menor. Tres hijos tuvo Judá y el menor no estuvo dispuesto a dárselo. Por ello, le dice a Tamar que se vaya a casa de su padre, que en su momento, pues, le dará a su hijo para que cumpla con esta ley del levirato. Pero el tiempo pasa y se ve, pues, desplazada. Está convencida de que Judá no le dará al hijo. Y era comprensible, pensaba Judá que moriría igual que los otros dos. Por ello, ella utilizará su ingenio para superar el poder del patriarca. Pues, la ha limitado, la ha marginado, la ha excluido. Y, por ello, ella se va a poner un velo y se va a hacer pasar por prostituta. Y Judá, que ya había quedado viudo para este momento, pasa y ve a Tamar que está ahí como haciendo el papel de una prostituta y le pide que acceda a tener relación con él. Y ella dice, ¿qué me vas a dar? Y él le promete uno de sus animalitos, un corderito. Él se dirigía a trasquilar las ovejas. Así es que, dice, tienes que darme algo más aparte de esa promesa. Y le pide el bastón, le pide un anillo de sello y un cordón. Tres elementos que hablan de la identidad de Judá. Y así, pasan tres meses y se dan cuenta que Tamar está embarazada. Le hacen saber a él y él la manda, pues, juzgar. Está por ser sacrificada y le manda a los tres elementos su identidad. Y le dice que identifique quién es quien la ha embarazado. Y no le queda a Judá más que decir que ella no es culpable, que él es propiamente el culpable. En fin, son, cada una de ellas, pues, tiene una historia sin duda interesante. Rahab también viene a ayudar a los espías que envía Josué a Jericó. Ella los esconde, los defiende. Miente muy bien, con el fin de salvar. Hace ver que cree. Su nombre pudiera querer decir amplitud. Calle amplia como camino. El de Tamar quiere decir palmera. Palmera que habla de frutos. Que al final, Tamar tiene dos hijos. Donde se ve este poder de Dios, participación. Y así también Rahab, pues, va a ser salvada. Va a verse beneficiada por este gesto que ha tenido de acoger, de defender a los espías. Por cierto, se casará con uno de ellos, Salmón. Donde tendrá a Boaz, que será un nombre también importante. Después está Ruth, que es una mujer que ha tenido una actitud sin duda muy valiosa con su suegra, Noemí. Y vivirá con ella incondicionalmente. Nunca la abandonará, nunca la dejará. Y tenemos a Bethsabé, que va a tener un papel, pues, realmente como de primera dama. Será una mujer importante que podrá orientar. Es la gran dama, la esposa de David. Pero después estará con el hijo Salomón. Y finalmente, pues, está María, que es sin duda una de las mujeres que va a vivir la migración. Tendrá que desplazarse, tanto durante el embarazo, como después del embarazo. Tendrán que huir a Egipto con el fin de salvar la vida a Jesús. No es propiamente ver la situación de María como el que el hombre se cierre a acogerla. Realmente era un gran movimiento a lo del censo. Y todo, pues, estaba abarrotado. No había realmente dónde hospedarse. Era un hecho extraordinario. Y podemos decir que Dios ha querido nacer en esas circunstancias, ¿verdad? De conflicto. Asume, pues, toda la problemática del ser humano. Y después, cuando el niño se ve amenazado, pues, también emprenden ese camino. Entonces, vemos las vidas de estas mujeres que fueron muy difíciles en aquel mundo de hombres. Las cuatro cometen pecados públicos relacionados con el sexo. Ninguna era israelita. Eran extranjeras. Y, sin embargo, pues, son mujeres muy significativas para Mateo en la historia de la salvación. Y, pues, pasarán a la historia porque fueron incluidas en este árbol genealógico de Jesús. Son las cuatro únicas mujeres en el mundo que, junto a María, han recibido tal título. En la historia de este texto de Mateo, encontramos muy diferentes maneras de entender este texto. Una de ellas afirma que, con su genealogía, Mateo ya está indicando cuál es la buena nueva que está aconteciendo, que aporta Jesús. Jesús anuncia el reino de Dios. Y, con él propone unas estructuras sociales y religiosas de igualdad y dignidad, que es una crítica contundente a la estructura, pues, ya jerarquizada, tanto de la religión judía como del mismo poder romano. Esta crítica aparece ya, de alguna manera, en la genealogía, en la situación que viven estas cuatro mujeres y María, sin duda. Volvemos para el segundo segmento. Y me fui, inmigrando, de lugar en lugar, de país en país, yo me fui, inmigrando. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Coinonia Lobos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra. Y al mismo tiempo estarás apoyando a Coinonia Radio, para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652, al celular 664-399-2170 y entérate como, sea un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Se un amigo, Coinonia, desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos. 622-89-62. Nosotros nos encargamos del resto. Sea un amigo, Coinonia, desde casa. Coinonia Radio. Levantando la voz para evangelizar. Misa por la vida. Bendición a embarazadas y sus bebés por nacer. Y oración también por quienes desean concedir. Todos los 25 de cada mes, te esperamos en la Parroquia Inmaculada Concepción, calle Segunda, entre H e I. Zona Centro. En punto de las 10 de la mañana. Infórmate al 688-0029 o al celular 664-119-4243. Invita el CAM, Centro de Ayuda para la Mujer y el Comité Nacional Pro Vida. Si quieres la paz defiende la vida. Te esperamos en las misas por la vida. Recuerda, todos los días 25 de cada mes. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. Coinonia Radio. La radio de la arquidiócesis en cadena 800 AM. Son las 8 horas 15 minutos. Para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí. Mandándole una cartita a mi niña por mes. Y a mi lindo amor. Inmigrante y de lugar en lugar. De país en país. Yo me fui. Bien, estoy presentándoles cinco rostros femeninos en relación a la solidaridad, a la justicia. Mujeres ingeniosas, emprendedoras, que Mateo pues las privilegia por encima de otras heroínas del Antiguo Testamento. Las mujeres que Mateo incluye en la lista de los antepasados de Jesús están indicando la manera sorprendente como Dios cumple su promesa. Hay en sus historias personales algo común. La transgresión y la novedad de sus iniciativas. Es justamente en estas iniciativas poco convencionales para la sociedad patriarcal pues de la época donde Dios actúa para realizar el proyecto de salvación. Tamar, Rahab, Betsabe, Ruth y la misma María están indicando cómo Dios se vale de lo inesperado, de lo sorpresivo y hasta de lo escandaloso para afirmar una presencia salvadora en medio de su pueblo. Hasta la misma María no se ve libre del escándalo a Jesús le llegan a decir que ellos son hijos de Abraham mientras que él es hijo del pecado. Es decir, ponen en entredicho a María y bueno, son cinco mujeres que no se amedrentan. Ellas representan más bien una crítica contra la sociedad patriarcal, legalista, controladora, opresora de esa época. Son mujeres que se inventan una salida que cuando precisamente por el hecho de ser mujer le cierran una puerta, pero pueden vislumbrar cómo se abre otra o una ventana. Sus nombres en la genealogía están indicando también cuáles han de ser los lazos que establecerá la nueva familia de Jesús. En ella ya no habrá propiamente más relaciones de dominación, sino de reciprocidad y de amor. Pareciera que hoy estuviéramos realmente adormentados, pasivos con todo lo que pasa en nuestro mundo y en nuestra iglesia. Entre la resignación y la mediocridad, nuestra época no es peor ni más difícil que la de estas mujeres. Estas cinco mujeres nos sacuden para que despertemos de nuestro letargo, para que no nos conformemos con lo que hay. Que saquemos la creatividad impresionante que nos habita, que podamos realmente hacer presente el reino de Dios como ellas emprendieron. Y así tomemos en serio iniciativas quizás escandalosas o que puedan molestar a quien excluye, a quien margina. En esas iniciativas se manifiesta y debe manifestarse la fuerza salvadora de Dios. Por ello, el que sea interesante, la osadía de Tamar, la valentía de Ruth, la audacia de Rahab, la inteligencia de Betsabeh y la pasión de María. Son sin duda cinco rostros que son fundamentales para pensar en estas mujeres que hoy en día también hacen una gran labor. La mujer participa en la migración desde diferentes formas. Tradicionalmente, el permanecer en la comunidad de origen. Podemos decir que la mujer era la que estaba en casa y que estaba ahí en espera del esposo. Y pues ahora vemos que también es un factor importante. Es decir, que participa en este flujo migratorio en una mayor medida, ya sea porque acompaña a los familiares, porque se va a reunificar, porque emigra o por otra causa. Lo cierto es que también hoy la mujer toma conciencia del lugar que tiene en la sociedad con sus clamores y anhelos. Pero realmente las podemos ver en actividades de asistencia. Cuando vemos todo este corredor del sur hacia Estados Unidos, todo este corredor por nuestro país, pues vemos mujeres que asisten con alimentos, que cuidan de albergues, tanto albergues ya, pues que son toda una institución, como los escalabrinianos, como son el seminario de la Cruz en Ciudad de México, etc. Otras tantas casas que es en su gran mayoría el rostro femenino quien las atiende, quien se dedican. Quienes velan por el bienestar de los demás. Y pues por ello el fenómeno feminista pues es inmenso, es innegable, es algo irreversible. Es de las pocas fuerzas revolucionarias que quedan con capacidad de cambiar al mundo su misma condición de debilidad, de marginación, de explotación y sobre todo pues sus valores personales como su mismo género, su feminidad, su ternura, su ternura, entrega, su intuición de mujeres, pues es sin duda una fuerza misteriosa. Por ello el fenómeno migratorio podemos decir que tiene este rostro femenino de solidaridad, de que sale de sí mismo, pero también las que podemos decir que ellas son las que se quedan, pero está también la otra parte, las que emigran, que pues no dejan de mostrar su ternura y el vigor por la defensa de la vida. Y pues sin duda que hay un deseo, un objetivo, el de ser transformadoras, fecundadoras en este proceso migratorio y a la solidaridad con los migrantes. Por ello creo que un papel sin duda fundamental a semejanza de estas cinco mujeres que tienen valor, tienen ingenio, tienen sentimientos que pues sin duda hacen más llevadero el camino para quienes han dejado el calor del hogar, de la comunidad, de la tierra, de la patria. Y en esa medida pues estos rostros nos interpelan, nos cuestionan y sin duda nos llevan a poner entre dicho nuestra fe, nuestro conocimiento y de ahí que esto nos deba alentar, a animar, a exhortar, a ser más prácticos, a realizar los gestos concretos. Volvemos para el tercer segmento. Gracias por la escucha. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Banco Fomérica, número de cuenta 32513-788447 Hola, soy el padre Benigno Medrano, trabajando juntos por la evangelización. Ayúdenos a evangelizar, sea parte de esta obra. Haz tu ofrenda para que Coñonía Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Coñonía Radio Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana Puedes hacer tu ofrenda en Banamex o en cualquier opso. Número de cuenta 4766-8402-2088-1291 Haz tu ofrenda para que Coñonía Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Samy's Bakery apoyando a Coñonía Radio Por cada donación que hagas en Samy's Bakery de 10 dólares o más para el sostenimiento de Coñonía Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos. Nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños y entregarlo en Samy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 9214. Haz tu donación ya. Samy's Bakery apoyando a Coñonía Radio. Son las 8 horas 29 minutos. Para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí Mandándole una carpita a mi niña por mes Y a mi lindo amor Inmigrante De lugar en lugar De país en país Bien La iglesia Será de por ahí de De 1950 Fue cuando emitió uno de los primeros documentos Que tenía este carácter familiar Ex subfamilie Un documento que carece de bases bíblicas Que tiene un gran contenido histórico Y sobre todo de la situación italiana Está en movimiento de masas hacia América Pero de ahí podemos decir que La iglesia emprende con estos documentos Doctrinales Sobre el fenómeno migratorio El último Pues del periodo de Juan Pablo II En el 2004 Algunos meses Tres, cuatro meses antes de su fallecimiento Tuvimos el último documento Y de ahí pues también tener presente Los mensajes anuales del día del migrante Entonces Las migraciones Esta conciencia que hay en la iglesia De que las migraciones en sí Pueden comportar múltiples posibilidades Tanto de apertura Como de encuentro De fraternidad De enriquecimiento mutuo Tanto para el país Como para los migrantes Y la unidad en las naciones Y pues también lo negativo Que es la marginación La desintegración familiar El empobrecimiento Y pues la discriminación racial Y los peligros que ponen En entredicho La dignidad Y los derechos de la persona Hoy más que nunca Pues podemos ver que Son muchísimas Las personas que Que mueren En nuestro país Pues estas fosas Que Estas fosas clandestinas Que con esto De los Cuarenta y tres estudiantes De La normal De Ayotzinapa Ha Destapado Esta Situación Esta cloaca De Tantas muertes Que cuando Encuentran estas fosas Dicen No pues no son los cuarenta y tres Bueno pero quienes son Son personas Es una Gran cantidad De gente Desaparecida De gentes Ejecutadas Y por ello hoy Creo que el fenómeno Adquiere Gran importancia Por La Eh Situación Pues Tan Descabellada Que Rompe Sin duda Todo Lo que era Ya conocido En este Eh Fenómeno Entonces Estas Cinco mujeres Nos hacen ver Que Que nosotros Debemos asumir Nuestra parte De Responsabilidad Tanto Personal Y social Es un hecho Que En general Las Migraciones Pues Eh Generen Del lugar A una Desintegración Familiar A un Desangre De Fuerzas Productivas De Nuestros Pueblos Realmente Es triste Ver Que muchos De Nuestros Municipios Se han quedado Ya Como Fantasmas O donde No hay Fuerzas Masculinas Y Pues Este Desarraigo Esta Inseguridad La Discriminación La Explotación Y La Degradación Moral Y Religiosa Por ello Pues Habrá Que Hacer Referencia A los Migrantes Pues Para Defender Sus Derechos Para Exhortar Una Atención Pastoral Y Para Denunciar Situaciones De Injusticia Y Pues Insistir En la Solidaridad De Tanto De Fuerza Humana Una Estructura Humana De Bienes Y Servicios De Una Iglesia Que Deberas Quiera Ser Signo E Instrumento De Salvación Es Un Estricto Deber De Justicia Y De Verdad Impedir Que Queden Sin Satisfacer Las Necesidades Humanas Fundamentales Y Que Perezcan Los Hombres Oprimidos Por Ellas Y Se Ayude A Estos Hombres Necesitados A Conseguir Los Conocimientos A Entrar En El Círculo De Las Interrelaciones A Desarrollar Sus Aptitudes Para Poder Valorar Mejor Sus Capacidades Y Recursos Realmente El Mundo Tendría Que Abrir Realmente Sus Estructuras Debiera Cambiar Este Concepto Pues De Economía Y Ver Por La Persona Que Este Sea El Fundamento Principal Llama La Atención Pues Como La Guerra Sea Una Gran Industria Y Que Como Habiendo Una Organización De Naciones Unidas No Nos Quepa Realmente En la Cabeza Como Un País Pueda Llevar Cinco Años En Esa Destrucción Y Solo Hasta Ahora Se Preocupan Ya De 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 La Situación Y eso Porque Están Huyendo Están Traspasando Fronteras Con El Fin De Buscar Esa Paz De Buscar Ese Bien Común Esa Justicia Y Bueno Aquí Podemos Decir Que Es Una Situación En La Que Todas Las Naciones Deberan Entrar En Esta Armonía Una Acción Global Solo Así Podremos Hacer Frente A Esta Situación Desgraciadamente Parece ser Que la Cuestión Social No Se Globaliza Solo Se Globaliza Sin duda Los Medios De Comunicación Ideologías Modas Consumo En fin Pero La Justicia Es Esta Donde No Se Globaliza Donde No Llegan Bienes A Aquellos Más Pobres Por Ello El La Necesidad De Despertar De Este Letargo Y De Hacer Esta Unión De Buscar Esta Globalización Internacional Y Ser Es Fundamental Necesario Reconocer Agradecer Y Apoyar El Esfuerzo Significativo Y Testimonial De Muchos Agentes De Pastoral Que Dedican Su Tiempo Su Talento Y Sus Recursos En Favor De Los Migrantes Y Sobre Todo Personas Que Forman Parte De Un Instituto Religioso Y Que Han Optado Por Este Carisma Que Es Sin duda El De Ver A Jesús En El Forastero En El Inmigrante En El Migrante Esto Que Vemos En El Capítulo 25 De Mateo Que Interesante Pues Que Congregaciones Religiosas Y Laicos Organizaciones No Gubernamentales Opten Por Este Personaje Que Sin duda Se Mueve En Busca De Un Mejor Futuro Para Él Y Para Los Suyos Y En Esa Medida Hoy Creo Que Adquiere Grandes Dimensiones Que Realmente Gracias a los Medios de Comunicación Sabemos De Lo Difícil Que Es El Trasladarse De Lo Difícil Que Es Que Haya Esta Acogida Que Haya Este Reconocimiento Esta Apertura Esta Solidaridad Y Pues Todo ello Nos Cuestiona Y Nos Pone En Entredicho Esta Fe Que Que Vivimos Esta Iglesia Pues Que Tendrá Que Salir De Su Confort Ya Volvemos Para Cerrar Este Programa Gracias Y Me Fui Inmigrando De Lugar En Lugar En País En País Yo Me Fui Inmigrando Tú Tú Puedes Ser Distribidor Del Folleto La Palabra Eucarística Antes Coinonia Lobos El cual Contiene Las Lecturas De La Misa Diaria Y Una Reflexión Escrita Por El Padre Jeff Este Folleto Puede Ser Una Excelente Ayuda Para Tu Oración Diaria A La Luz De La Palabra Y Al Sostenimiento Comunícate Al 608 3652 Al Celular 664 399 2170 Y Entérate Como Según Distribidor Del Folleto La Palabra Eucarística En Tu Parroquia En Tu Negocio O En Tu Comunícate Ahora Nosotros Los Llevamos Hasta Tu Domicilio Coinonea Necesita De Tu Apoyo Si Estás En Estados Unidos Haz Tu Aporte En Yung Yung Donas Presenta Tu Donativo Por Mes De 10 Dólares En Un Sobre Con Los Siguientes Datos Nombre Dirección Número De Teléfono Y Fecha De Cumpleaños Una vez Entregado El Sobre Recibirás Una Dona Y Un Café Y Por Un dólar Más Llévate El Folleto De Oración De La Palabra Eucarística Yung Yung Donas Ubicado En El 482 West San Isidro Boulevard Son las 8 Horas 42 Minutos Bien Entonces Hablaba de esta Necesidad de construir Una Comunión Solidaria Que Trascienda Nuestras Fronteras Y Tenemos Pues Sin duda Que Crecer Ante Esta Enorme Compleja Y Muchas Veces Dramática Realidad De Estos Diversos Procesos Migratorios Y Bueno Hacía ver Que Existe Un Déficit En Nuestra Actitud En Nuestra Tarea Social Puede Deberse A Que La Evangelización Este Siendo Descuidada Y Por tanto Quede Fuera Esta Dimensión Social De la Fe Es Realmente Triste Que Muchas Veces No Tengamos Un Grupo De Acción Social En La Parroquia Que Debiera Ser Propiamente Esta Extensión De la Persona De Jesús Que Alcance A Los Más Vulnerables A Los Más Necesitados Y Pues Pareciera Que La Cuestión Social Fuera Algo Opcional Que Es Algo Que Le Compete Al Que Tiene Esa Facultad O Para Los Que Son Los Especialistas O Bien Los Interesados Y Por ello Hay que Ver Nuestra Fe Que Cada Vez Es Menos Creíble Que Está En Entredicho Que Quizá Tenemos Una Espiritualidad Individualista Intimista Que Que Es Invisible Que No Que No Es Concreta Tangible Y Pues También Esta Capacidad Este Ingenio Que Tuvieron Tamar Que Tuvo Ruth Para Realmente Obtener El Resultado Quizá Que Sería Inesperado Aquí También Pues Tendremos Que Tener Esta Capacidad Para Analizar Y Discernir Los Signos De Los Tiempos Y Pues Yo creo Que Influye Mucho Esta Filosofía Del Individualismo También Este Pensamiento De Una Vida Like Donde 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 Realmente Estamos En Un Cierto Confort En Un Cierto Edonismo Y Se le da Prioridad A Este Hombre De Del Juego De La Diversión Y De De Hay que Pues Sea Un Tanto Fragmentada La Acción De De La Iglesia Y No Tengamos Grandes Compromisos Hay que Reconocer Pues Con Humildad Que Estamos Lejos Del Llamado De La Iglesia Y También A veces Los Laicos Pues Se Quejan De Que De Que No Les Damos La Formación Para Poderlos Realmente Que Preparar Para Que Se Puedan Realmente Hacer Acciones Pastorales Esfuerzos De Comunidad Y Para Abordar El Fenómeno De Las Migraciones Será Necesario Hacerlo Desde Distintos Frentes La Iglesia Debe Hacer Una Contribución Como Defensa Y Una Solicitud De La Persona Humana En En Concreto Y Pues Que Las Naciones Al Menos De Hace Una Década Para Acá Aquí En Nuestra Región Se Vio Pues Algo Realmente Muy Positivo Que Quizá En Centro América Aún No Se Ha Logrado Pero Aquí Podemos Ver Una O Vimos Hace Una Década O Más Esta Comunión Entre La Iglesia De Estados Unidos Y La Iglesia De México La Frontera Sur De Los Estados Unidos Con La Frontera Norte De México Trabajando En Equipo Realmente En Una Comunión Aquí Tijuana Fue Sede De Encuentro De Obispos Y Algunos Otros Laicos Comprometidos Y Agentes Eclesiales Fue Un Encuentro Sin duda Muy Importante Por Aquellos Años También Se Dio Tuvo Como Fruto Un Documento Donde Sin duda Fue Un Documento De Esperanza Y Y Y Bueno Son Grandes Logros Que Pudiéramos Decir Que Habría Que Seguir Estimulando Que Habría Que Seguir Insistiendo En Esa Unidad Para Realmente Tener Acciones Conjuntas Y No Acciones Particulares O De Iglesias Particulares Sino Que A Nivel Latinoamérica Podamos Hacer Una Acción Conjunta Y Que Podamos Influir En Este Respeto Por Por El Hombre Por Todo Hombre Todo Hombre Es Persona Y El Hombre Pues Sin duda Por Si Mismo Tiene Derechos Y También Deberes Derechos Y Deberes Que Son Universales E Inviolables También Que Los Estados Pudieran Reconocer El Derecho De Residencia Y Emigración Derecho De Cada Hombre A Conservar O A Cambiar Su Residencia Dentro De Los Límites Geográficos Del País Y Pues Sin duda También Como Como País De Origen Pues Ver Que Hay Una Obligación Moral De Crear Fuentes De Trabajo De Invertir Donde Haga Falta Realmente Hay Espacios De El País Que Que No Hay Estas Oportunidades De Trabajo Aquí En Tijuana Pues Podemos Podemos Decir Es Una Gran Maquila Que Hasta Armadoras De Vehículos Y En General De Cualquier Otra Materia O Artículo Que Que Elaboran Pero Estos Que Estos Estados O Países Que Están Lejos De De La Parte Norte Pues Sin duda Que Son Los Que Viven Esa Marginación Esa Exclusión Entonces Por ello El País Debe Proveer Lo Necesario Para Una Vida Decente Tanto A Los Individuos Como A Toda La Comunidad Y Pues También Prever El Futuro Y Establecer Un Justo Equilibrio Entre Las Necesidades Actuales Del Consumo Individual Y Colectivo La Necesidad O La Exigencia De Invertir Para Una Generación Futura Y Ojalá Se pudiera Reinvertir Que Sea Realmente El Capital El Que Vaya El Encuentro De La Persona Del Ser Humano Y No Que El Ser Humano Vaya En Busca De Este Capital Que Es Cada Vez Más Arriesgado Que Cada Vez La Persona Es Más Vulnerable Por Esta Anarquía Por El Dominio De Mafias Por La Corrupción Por La Intolerancia En fin Todas Estas Situaciones Que Son Adversas Para Quienes Se Trasladan De Su Lugar De Origen A Un Lugar Donde Esperan Donde Sueñan Alcanzar Un Cambio Entonces Creo Que Es Muy Sano Ver Estas Cinco Mujeres Que Nos Presenta El Evangelio De Mateo En Su Genología Y Aquí No He Desarrollado Propiamente La Vida De Cada Una De Ellas Pero Sin Duda Que Es Muy Eleccionador Muy Interesante Para Animarnos Agradezco La Escucha Y Con El Deseo De Ver La Próxima Gracias 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 por haber participado con nosotros en este tu programa Movilidad Humana Te invitamos a que vuelvas a estar con nosotros la próxima semana por este tu canal Radio Coinonia www.tjcatolico.com De lugar en lugar De país en país